Un ciudadano elevó una solicitud al Consejo Nacional Electoral para que la aspiración de Juan Diego Zuluaga a la alcaldía de Sonzón sea inválida. Según la demanda, el aspirante no cumpliría los requisitos. La persona que instauró la demanda ante este órgano electoral fue Óscar Castrillón, quien insistió en que dicho candidato no cumple con las condiciones para aspirar al máximo cargo municipal. El señor Juan Diego Zuluaga Pulgarín viene violando el artículo 86 de la ley 134 del 94. Este artículo es exactamente algo muy importante y que la gente tiene que tener en cuenta y es que para violar este artículo tiene que suceder tres cosas. Una de ellas es que él debió haber nacido en el municipio de Sonzón. Otra tiene que ser que él haya vivido en el municipio de Sonzón durante tres años, durante cualquier época. Y la última sería de que él hubiera vivido en Sonzón el último año antes de la inscripción como candidato. Él obviamente no cumple ninguna de estas tres causales, por lo tanto, ahí fue donde yo instauré la demanda contra él, porque realmente es una persona que no es del municipio de Sonzón, como tal no puede ser alcalde de Sonzón, no puede ser elegido como alcalde de Sonzón, porque tiene esa inhabilidad. Realmente yo no puedo ir a cualquier municipio, simplemente lanzarme a la alcaldía de cualquier municipio y ser elegido alcalde y posesionarme sin ningún problema. No, aquí hay unas leyes que hay que cumplir y no solamente él las tiene que cumplir, yo y todo el mundo las tenemos que cumplir. Obviamente nadie está por encima de la ley. El doctor Alfonso Campo Martínez, que es el magistrado quien abocó dicho conocimiento de dicha demanda, pues está haciendo las investigaciones de rigor. Igualmente se están allegando las pruebas, tanto de parte de él, las cuales él solicitó a diferentes organismos del Estado, como el Departamento de Prosperidad Social, como el CISBEN, como los jurados de votación y como el ADRES. A todas esas entidades se le ofició por parte de la registraduría para que le notificaran al magistrado si era verdad o no era verdad de que él había incumplido estas tres causales de las que habla el artículo 86 de la ley 136 del 94. A la fecha se está a la espera de que el magistrado del Consejo Nacional Electoral se pronuncie sobre la demanda interpuesta por Óscar Castrillón. Una de las posibilidades es que lo hagan antes de elecciones. Estamos pues a la espera de eso. Otra es que puede llegar posterior a las elecciones. De llegar a suceder de que llegue posterior a las elecciones, igualmente la revocatoria de la inscripción de él como candidato, igualmente cobraría el efecto jurídico, normalmente. ¿Qué pasaría? Que si él llega a ser elegido como alcalde, él tendría que salir porque le hacen la revocatoria de su inscripción. Automáticamente se suspendería la ejecución de que él siga como alcalde, ya se levantaría eso y ya se convocaría a nuevas elecciones en el municipio de Sonsón. Para el demandante es un acto ciudadano de valor atreverse a realizar la demanda contra el candidato Zuluaga, al que Óscar Castrillón acusa de estar inhabilitado para aspirar. Sería un atraso que se profundizaría aún más de lo que hasta el momento se ha profundizado. Vemos que no es que simplemente yo lo diga, la gente sabe y tiene conocimiento de que nosotros, el municipio de Sonsón, está por detrás de los municipios de Nariño y Argelia y eso es muy lamentable, con mucha más cantidad de recursos que nosotros tenemos, estamos por detrás de esos municipios. Y eso se debe a esa mala gestión, a esa mala administración de nuestro municipio, no solamente durante tiempos atrás con otras administraciones, sino que se ha profundizado aún más con estas dos últimas administraciones del señor Obey Zuluaga. Entonces, no podemos permitir que eso siga sucediendo en Sonsón, que Sonsón salga de ese atraso que tiene y necesitamos una persona que verdaderamente le duele a Sonsón, que verdaderamente tenga voluntad, permitir de que venga una persona de otra parte de Medellín, que no conoce las necesidades de nuestro pueblo, a venir a regir los destinos de nuestro pueblo. Si no hacen nada, John Dayro, las personas que son de Sonsón, pues que sí verdaderamente les duele, lo van a hacer personas extrañas que no conocen las verdaderas necesidades de Sonsón. Entonces es muy grave lo que le pasaría a Sonsón en una eventual posibilidad de que llegue Juan Diego Zuluaga a la alcaldía de Sonsón. Y hacer algo por el pueblo, no lo podemos dejar acabar, y mucho menos permitir de que una persona ajena a nuestro municipio venga y acabe con lo poco que queda, si es que queda algo.